Eléctrico No lo he visto, tío, llena el ca... La puerta te la tengo, yo. La tengo, no lo he dicho. Buena. Bueno, en C4 es posible que lo haya injureado, sí. Otro muerto. Vale. Por dios, la Axie está a una bala. Hay dos fuera de brecha y uno en... Garaje. Garaje, sí. ¿Ha entrado el garaje? Eh... Elvis, agachado. Sí. Vale, los otros dos atrás. No hay dos. La Axie está a una bala y... Están los dos atrás. Está injure. Sí, injure. Una de la derecha. A la derecha de la puerta. Otro más en la puerta, otro más en la puerta. Hay cinco de vida, eh, ojo. La Axie está a una balita, tío. Un soplo. Ya, lo estoy intentando buscar. Info. La puerta de... Bueno. Aquí os dan un balazo a más. Si tienen Kali... O echeáis. A la derecha de los enemigos. Hostia, la apertura. Teniendo a Daruni... Está mal hecha. Ah, y tenía que haber hecho lo de C4. Alguien puede probar a ver si le da el marketplace. Yo es que... Si... Por atrás. A ver. No pueden abrir, vale. ¿Los has quemado? Eh... No, han tirado las pez mal. Vale, van a hacer vertical. Van al... Al cuartito típico de vertical. De bidones. Eh... Tiene... Sims por el cámara o algo. Eso es ventana. Hostia, vaya medio mandado, tío. Han brichado la hatch. Joder, estoy yo drogadicto perdido, tío. Si, si, que estoy... Estoy sin pollas. Creo que no nos cae uno. Segundo arriba de todo. La osa. Cubro si quieres. Top de pasarela. Ay, junkie, estoy ya cansado, eh. Vale, un minuto para ellos. No hay rotación. Me he matado. Hay otro más arriba, el Ace. Dos hay Ace arriba. ¿Qué coño estáis haciendo con las rotaciones? Y otro en exotras. Vale, dos eh... La osa baja por favor. A ver, les ayudo. Eh... Evanna. Capcan, Capcan. Tu escalera. Dos bajan por tu escalera, Capcan. Sí. ¿Está el techo abierto? ¿Qué cojones, tío? ¿Quién abre ese techo? Qué puto random. Hola, ya no hay Thermite. No sé si cerrar. No sé si cerrar. No sé si cerrar losρώs. No sé si cerrar los Exo dentro, muerto El defu sigue fuera de brecha Juego a esa mira Tengo uno conmigo Tengo uno conmigo Facilote El defu en brecha El defu en brecha El defu en brecha El defu en brecha Me mata a mi tambien, que cojones Oye Por favor Estan hechos polvo los dos, eh De vida ¿Muerta? Si El otro esta uno de vida Casi seguro Lo habis reventado yo Si Si Cuidado que tiene una mira, eh Buenisima Te cazaste justo Muy bien temeo El foz como ha mejorado, eh Mi jefa se fue de vacaciones Y si tengo que aguantar Que dejo a cargo Que es un hijo de puta Que mentalidad Que mentalidad Que mentalidad me recomiendas llevar Para sobrepasarlo Bueno, piensa que son Serán pocos días, no? Y si no, tío Cógete la baja De De que es tan malo Y ya está, a tomar por culo ¿Ellos te mintieron con el puesto de trabajo? Mienteles tu con No Es como que está aquí En las plantas He quitado un pollo Y hay otro Hay una top escala de atrás Abandonan 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 esto Bueno No lo abandono Está aquí subido Madre mía Se tiene que estar en Yu Yu, yo creo Un punto Voy a trinear escala de trasera También hay escala de trasera Cat Warg lo tienes, no? El agujero de la recogión Usted debe recuperar un desachivador O sea, debe recuperar un desachivador Puerta de eléctrico Puerta de eléctrico Y... Contra la escala de Skavira Con un drone Que lo mire en algún cadáver Y... Eléctrico Y dos en la bomba de agua No hay nadie ahí. Está mirando uno a la puerta, ¿vale? Me igual. Juguetón. Ya, pero no quiere... Tengo unos pulls derechas a mí. Si, nada. Otro en la puerta. ¿Se queda ahora a la puerta? No hago mi derecha. Cabera en catwalk. Joder, no se muere aquí ni Cristo. Eléctrico Pilar. Se me había olvidado, ¿eh? Me lo podía haber comido. Es que hay que ir en la parte de arriba de la brocha pequeña. Vamos primero ahí con las PEMs mías. No, 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 no. Thermite. Voy yo, voy yo. Vale, pues nada. Ahí está el otro. F4. Hostia, chaval. La mitad de la vida. Un poco difícil salvarle. ¿Habéis brichado al otro lado? Sí, ¿no? El humo. El humo, el humo, el humo, el humo. Tira otro humo. Tira otro humo. Tira otro humo de frente. Sí, está en la puerta de la derecha. Tú corta ahí, hay mal que no salgan. ¿La puerta de la derecha qué es exactamente? Ahí, pin uno. No, no me da, ¿no? Pues ya ha gastado los humos, eh. Ahora plantamos. Fácil. Ahí está, arriba del... ¿Dónde está? Vale. No... Estaba arriba, mi tío. Está... No se planta. Se ha tirado abajo. Se ha tirado abajo. Buah, si te echo yo el prefire, tío. Ahí está. Es que hacer las hatches has... Muerte asegurada. Con un blind de ajedrez. Dronead ahí. Pues match point. Pero dronead, coño. Madre mía. Te hablo solo, Elvis. Bueno, vamos. Dos muertos. Vale. Empezar con el vertical este asesino. Venga, por descarte tiene que estar ahí. Venga, por descarte tiene que estar ahí. Es que no... Es que yo creo que es mejor ponerlo... Pester. Que vayas personal, eh. Ya. Vale, ahí se ve. Nada más. Ven, Telvis pa'cá. Bueno. Nada, nada. Déjalo. Si quieres. Digo, para ayudarla a quemar. Porque... Otra abajo la nomad La nomad está abajo Drones de wall van abajo Te lo puedes quitar Ah lo quita Reader Va por ahí la nomad Reader Se mete por la derecha Por la derecha Está muerto, está muerto Uh no piquéis A ver si se zampan los Capcans Con suerte Está rotando Reader Vamos a comeros los Capcans Por Dios Ese drone No los ha visto creo Se van a comer los Capcans Cien por cien Ha droneado y el otro va a entrar sabiendo que ahí no hay nadie A no ser que los haya visto Uh casi mueren los dos Les ha faltado un pelo Hacia el defuser y se va para eléctrico No lo pillo, no lo pillo Si, si, se lo pillo Va para eléctrico ya No pinéis en rojo coño Está rayado Otro que se va a entrar a limpiar a alguien esta ronda Sí, era obvio Pero bueno, ha sido worth it Hay más Capcans en eléctrico Al pecho lo matas, eh Elvis Está Ahí tengo el C4 ahí también A3 al C4 Pero no mueras tú porque si no el C4 no sirve de nada Ah, la sombra Ah Ahí Es que las armas de caír Como falles un poco se van a China Todas Me tengo un drone para ver si está en la pared izquierda Y si no está en la izquierda Abrimos un poco derecha Y a ver si está ahí Y si no está, pues No, no te preocupes, Revers A ver Yo creo que está No, abre aquí Primero Que va a estar en Va a estar ahí yo creo Pues no está Si quieres hacer el rappel ese inverso Se ha muerto ¿El bridge, en serio? Bueno, yo tengo hard bridge Pero hay uno en un galaje Se rompió la puerta y lo asustamos No se la cree ni él yo creo No se la cree ni él yo creo No se la cree ni él yo creo El puto cero de mierda es Dos en A Red de la tu izquierda Eléctrico tengo uno La Valk está en pin 4 tumbada Con un prefire igual Se abre hacia la bomba de A Bombada en pin 4 ¿Verdad? Este es un agente das fuerzas aliadas Alaje de alaje Alaje de alaje Claro, bidones Que va hacia juegos Y luego aquí Ahí hay una doble ahí Ahí puedes poner uno Y bidones que va que te cagas Seca En fin Mira, aquí quiero ver la viadiza No, pero en tolera Jorde 10 segundos y contando 5 segundos y contando Los enemigos localizaron una bomba Preparate a combater San Diego No me llega refuerzo Drones No, no, falta un refuerzo chicos Chicos Estoy yo, estoy yo Vale, buenísimo Qué pena, es el C4 Yo creo que le he hecho daño, pero no Cuidado atrás, eh, no hay nadie Le quemo un Ace, en el momento No, aquí van a abrir, creo Pero solo una, no pueden pasar Flores Vale, pero aquí no pueden pasar, no falta ni piquear esto Nada, nada, esto está Aquí solo hemos ganado tiempo, está de puta madre Ahora si jugamos full time No ha reforzado esto, chico, por Dios Pues van a tener que ir a escaleras Van a ir a escaleras y trampillas Así que con cubrir eso Un minuto para nosotros Es que no sé, es que no sé Es que no sé esa puta rotación Pero que hay una rotación Hacia donde pulsean, tío Se estaba hecha la ronda Hemos hecho bien todo el principio Claro, si esa rotación, sean por ahí Nos ven enteros, tío Bueno, chavales Nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Gracias!